Música En Aucayacú, Diodora Espinosa Vara, presidenta de la Asociación de Cocaleros del Distrito de José Cresco y Castillo en Huánuco, fue asesinada de ocho balazos en la puerta de su bodega. Aún agonizante, la víctima se indicó al presunto autor del crimen, un líder del caserío Alto Unión. El crimen de la principal dirigente cocalera de Aucayacú, Diodora Espinosa Vara, ha conmocionado a toda la zona del Alto Guayaga y se produce en momentos que se registra un alarmante incremento de la violencia en Aucayacú. En el caso de la dirigente cocalera, se supo que antes de morir en conversación con un periodista local, había identificado a su asesino como un cocalero del caserío Alto Unión, ligándolo con la central nacional cocalera, e incluso habría acusado a la dirigente Rosa Obregón como la autora intelectual del sangriento hecho. Hay personas que se creen Dios para evitar la vida a otra persona, simplemente por pelear un liderazgo. Y acá tengo que decirlo públicamente, Diodora Espinosa Vara, me llamó confirmándose y quejándose de que recibía amenazas de parte de la señora Rosa Obregón. Según se pudo conocer, los sujetos armados subieron a una mototaxi y pidieron al conductor una carrera al sector de Pacae, a cinco kilómetros de Aucayacú. Uno de ellos detuvo el vehículo diciendo que iba a comprar cigarrillos. Ingresó al pequeño negocio que conducía Diodora Espinosa y disparó ocho balas a quemarropa contra la mujer, dejándola mortalmente herida. Dirigentes cocaderos recordaron que Espinosa era partidaria de vender la coca a Enaco, en una zona donde prácticamente toda la producción de la planta se deriva al narcotráfico. De otro lado, fuentes locales precisaron que la muerte de la principal dirigente cocalera sería el resultado de una declarada guerra entre facciones del gremio cocalero. Indígenas ashanincas inmovilizaron en el distrito de Tahuania, ubicado en la provincia ocayalina de Atalaya, a un grupo de embarcaciones de empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos. Los nativos demandan la derogación de los decretos promulgados por el Ejecutivo y que afectan sus territorios. Luego de abandonar la toma del aeropuerto de Atalaya, los nativos se trasladaron a los ríos Tucayali y Tambo para continuar con su medida de protesta. Ellos están pidiendo que el gobierno derogue los decretos legislativos 1090, 1020, 1064, 1080, 1081 y 1089. En el distrito de Tahuania, a la altura del cacerío Santo Domingo, los ashanincans armados de flechas y arcos inmovilizaron a las embarcaciones aparcadas en la ribera del río. Hasta el lugar llegaron efectivos de la policía y de la marina de guerra, quienes comprobaron que no se había realizado actos de violencia. Porque nosotros hemos perdido ya la credibilidad de nuestro presidente, llamado el señor doctor Alan García Pérez. Asimismo, los nativos advirtieron con iniciar una huelga de hambre que el gobierno no atiende sus demandas. Indicaron que los decretos emitidos en el marco de la denominada Ley de la Selva perjudican los derechos de los pueblos indígenas y son contrarios al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dice que va a entrar la marina, va a entrar la policía. Nosotros no somos, ¿cómo se llama subversión? Nosotros estamos reclamando por un hambre, por una causa. ¿No es así, hermano? Por un derecho. Por una causa. Finalmente, denunciaron que acatan un paro por más de un mes sin recibir respuesta política alguna. Lamentaron que el gobierno haya respondido con la declaratoria de emergencia de varios distritos involucrados en la protesta. Las diferencias entre las organizaciones SECONAMA y AIDESEP son aprovechadas por el gobierno para deslegitimar la huelga de los nativos en la Amazonía. Así lo sostuvo Alberto Pizango, representante de AIDESEP, quien reafirmó que pese a la declaratoria de emergencia, la medida de lucha continuará en la selva. Hay ciertas otras organizaciones lideradas por AIDESEP en la región Comaro, y ellos tomaron por esa medida de hacer protesta en paro. Pero sin embargo, en el báforo vamos nosotros. Estamos esperando agotar el diálogo. Ya hemos empezado hace poco. Para Alberto Pizango, representante de AIDESEP, el gobierno se está aprovechando de la discrepancia existente entre organizaciones amazónicas para violar los derechos de los pueblos indígenas. Además, no se explica por qué el gobierno sí conversa con SECONAMA y no con AIDESEP, a pesar de que el primer ministro Jude Simon, en acta firmada el 20 de abril, se comprometió a formar una mesa de diálogo. A pesar de que Jude Simon se ha comprometido, donde dice claramente, se acuerda conformar una comisión nacional para abordar los temas vinculados. Nombrar una comisión para que trabaje de manera conjunta la elaboración. Una comisión nacional de diálogo mediante un decreto supremo entre el Ejecutivo y AIDESEP. Pizango además desmintió que el paro amazónico se esté politizando. Ha hecho una contracampaña tremenda el gobierno. Mauricio Mulder dijo que AIDESEP recibió 14 millones de soles para financiar la movilización. ¿Dónde están las pruebas? Que me diga a mí dónde están las pruebas, que me traiga las pruebas. En Guanta, docentes contratados en el BRAE protestaron por el recorte de sus sueldos. Lamentablemente, pese a su labor en zonas alejadas, la UGEL no podrá atender el reclamo de los profesores. Profesores contratados de la zona del Valle de los Ríos Apurí Maguién y Ebrae se movilizaron desde el distrito de Yochegua en protesta por el recorte de sus sueldos. Los docentes acatan un paro de 48 horas y, durante la medida de lucha, recibieron el respaldo de maestros agremiados al ZUTEP-UANTA. Luego de una marcha por las calles, los profesores se concentraron en el local de la Unidad de Gestión Educativa Local para proseguir hacia la Plaza de los Héroes, donde finalmente dieron cuenta de su pliego de reclamos. A pedido de los manifestantes, el director de la UGEL, Máximo Contreras, detalló las razones que le impiden resolver las demandas de los docentes que laboran en poblados alejados y convulsionados del BRAE. Ya viene programado, colegas, desde el Ministerio de Educación.